Y ese es el espacio que a mí me interesaba, no la maquinaria de matar que hubo en Chile y en Argentina, sino este régimen que no es tan siniestro, no es genocida, pero se va deslizando y que es el germen de cuando sí se volvieron siniestros en los 80, la gente que luego en los 80 sí, los militares en los 80 que torturan, que asesinan, que desaparecen gente, son dirigidos y se han formado por los que participaron en esto y se llevaban bien con los argentinos en los 70. El líder de ellos de hecho se llamaba el gaucho, porque había sido formado en Argentina. Gracias por ver el video.